93 personas también en mi canal y no se han suscrito suscríbete y apretar la campanita para que algunas veces youtube te recomienda mis videos también después ser miembro me ayudaría bastante pero suscríbete a que no de aquí mi fran porque aquí ya subo todas las presiones de mandona y mover que ni más cosas si las plámonas comenzamos con el video todos los créditos para app de collector ya que estos usuarios subió toda esta información de mandorans en el año necesario a disney si le quieren ver los juguetes de con una suscripción y muy bien ahí tenemos la primera imagen promocional que va a estar en mandoran también tengo la cajita feliz de disney sin aniversario por acá tenemos todas las figuras que son 62 figuras así es y aquí tenemos las demás que se ven ahora voy a presentar por una por una por dos por dos mejor dicho al grupo de la vader que lo tenemos también tenemos aquí a suelivan y a mini mouse o a mini como lo llame y aquí tenemos también a mike wazowski y arturito también tenemos por acá la figura de grogo y goofy que grogo lo quiero después está otra figura más es nemo y stitch la siguiente figura es chewwaka y wasp y la siguiente figura es boss lightyear y mickey mouse así es y tenemos otra figura más de alegría de intensamente y la bella de la bestia de tomás a dumbo y amando de mandal doria así es por acá tenemos también a simba y tenemos a daisy por acá tenemos también a antman y a laf por acá tenemos también a tinker bear y el saul que no me acuerdo como se llama es verdad que ahora tenemos a shan shi y tenemos también a enda moda también tenemos por aquí tiana y tenemos también a elastigirl los increíbles también tenemos a la sirenita y peter pan de lo que es peter pan y por acá tenemos a mí su madre y tenemos a la blanca nieve por acá tenemos a mulan y tenemos a goody por acá tenemos a elsa y a ryan de ryan de las dragon por acá tenemos también una figura de maribel y por acá tenemos a montajontas por acá tenemos también tenemos a moada y a loki por acá tenemos también a ash y tenemos a capitán marvel tenemos acá a dolly y tenemos a 101 alma attack que no sé quién será él pero ahí tenemos aquí tenemos a pluto perdón y además por acá también tenemos otras figuras más habla panta y amalentino así es y otra figura más tenemos por acá es la siguiente es el genio de aladdin y el deseo de wish y tenemos también alcalde mejor le llamamos queen y la mora tenemos a ctripew y a magnífica por acá tenemos el rey magnífico y tenemos también a cartón américa tenemos a rey y tenemos a bray de valiente tenemos a coco y tenemos a miguel de coco y alicia de paisa de maravilla de alicia por acá tenemos y esas son todas las figuras que yo conseguí encontré en el instante de este usuario de brasil son 62 juguetes vas a gastar mínimo quiero que más de mil pesos mexicanos para completar la colección así que está bastante caro pero por menos chicos recuerden dejar a un lado y una suscripción adiós que no conoce las rey magníficas queda el mi que la la la